¿Nos podrías explicar la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada? Realidad aumentada se trata de ver la realidad y agregarle una capa digital de información. Cuando yo me estoy haciendo una foto, un video con Instagram y veo la realidad, me veo a mí misma y me estoy poniendo orejas de conejo, esa es realidad aumentada. Tengo la realidad y hay otra capa digital, dibujada, con información, con texto, con lo que sea, que genera un aumento de la realidad. El Pokémon GO, cualquier tipo de filtros, generan una realidad aumentada. Puede ser variado el uso y variada la narrativa, pero esa es la realidad aumentada. La realidad virtual se utiliza en otro tipo de dispositivos y generan, dentro de la realidad virtual hay como distintas diferencias. Está el video 360, que es una cámara, un conjunto de cámaras, que capturan la realidad en forma 360, en todas las direcciones. Entonces ahí tengo video 360, que entra de un gran paréntesis que es realidad virtual. Y después la realidad virtual misma se parece un poco más a un videojuego. Es como toda una construcción digital que yo puedo recorrer, que a veces tengo mandos como si fuesen controles, como joystick o como distintos controladores, guantes o lo que sea, donde yo me conecto con un mundo que está generado desde cero, desde lo digital y lo virtual. Hay diferentes opciones, son interacción, sin interacción, pero de alguna manera la realidad virtual tiene una realidad que es capturada fotográficamente y otra creada completamente digital. Obviamente que hoy cada vez empieza todo eso a entrecruzar, y trabajamos a veces con escáneres que capturan de manera volumétrica el espacio, pero hacen una captura que vuelve a ser digital. Entonces hay como muchas entrecruces y muchas cosas para experimentar dentro de la realidad virtual. Pero la gran diferencia es que es una nueva realidad que se crea, que se consume de manera diferente que la realidad aumentada, que es simplemente más a nivel de usar cámaras de teléfono, donde yo capturo la realidad, la estoy viendo en tiempo real, y se le agrega una capa nueva de contenido. Algo muy interesante de tu ponencia hace un momento es, hablabas de la importancia precisamente de la narrativa y el construir historias, no nada más enfocarnos a la parte técnica. Y creo que ahí es un nivel en muchos de los proyectos que estamos viendo, porque hay gente que o son desarrolladores o los cineastas y no logran convivir todos. Sí, a ver, creo que a nadie que viene del cine o que está estudiando cine, se le ocurriría como ir primero a comprarse la mejor cámara sin saber qué quiere contar. Siempre hay algo que uno tiene que contar. Lo que pasa es que el lenguaje todavía es nuevo y requiere mucha más experimentación. Encontrar un lenguaje, una forma de contar, que ir y comprarse una cámara o un óculos o desarrollarlo de manera tecnológica. Pasa. En general cuando sale una tecnología va avanzando y va a ser cada vez mejor a nivel tecnológico. Pero si esa tecnología no tiene una historia que te emociona, cae. En definitiva tiene como un par de años de gran uso, pero después no le importa a nadie. Si no te viene a solucionar un problema diario, que no es el caso de la realidad virtual, te viene a generar una experiencia de placer o de entretenimiento o de conciencia. Si no te afecta contándote algo, yo creo que en ese sentido no sirve para nada. Bueno, encontrar la manera de contar una historia de realidad virtual primero implica que uno se deshaga de, bueno, qué es una historia. Las historias pueden ser mucho más sensoriales, pueden ser menos obvias, ¿no? Uno busca directamente trasladar la idea de los tres actos, la idea del personaje. Hay un montón de posibilidades. Pero sí, la buena historia está construida, está diseñada y llega emocionalmente a la persona. Si no, es simplemente que eso es como un entretenimiento, un efecto, ¡guau! ¡qué increíble! Pero ¿cuántas veces voy a volver a hacer esa experiencia si lo único que me llegó es ¡ay, pasé cinco minutos interesantes! Creo que para que avance y la realidad virtual y todas estas realidades queden como impactadas en la social, se necesita eso, construir mejores historias donde realmente eso que me estás contando en realidad virtual no me lo puedes contar en otro lado, de esa misma manera. Y cuando uno tiene un producto en realidad virtual, además de estos festivales, ¿qué hace para distribuirlo? ¿Qué opciones hay para quienes están intentando...? Primero, los festivales cada vez más grande, el circuito de festivales. Y también es más grande el circuito de residencias o de espacios para desarrollar un proyecto de realidad virtual. Porque se entiende que el proceso de desarrollo es largo, es tedioso, porque todavía no está ese lenguaje. Entonces, hasta que uno encuentra ese lenguaje, hay, por suerte ahora, en este último tiempo, más espacios de residencias asociadas a festivales que nos pueden ayudar con eso. Luego, una vez que uno tiene ese producto terminado, esa pieza terminada, más allá de hacer el tour de festivales, uno lo que hace, en definitiva, es buscar alianzas con canales de distribución, que pueden ser como las tiendas online de los distintos, de Oculus, de Gear, para que uno se pueda descargar por un precio ese contenido, o buscar también generar su propia plataforma, generar su propia aplicación de pago, ¿no? Y buscarse es un poco, puede ser todavía como hasta más autogestionado, ¿no? Es complicado, ¿sí? Pero bueno, también, nada, distribuir cine es complicado. Uno puede, depende del producto que tenga, podés liberarlo para que todo el mundo lo vea. Depende también qué quieras que haga ese producto por vos en tu carrera, ¿no? Que te haga conocido dentro de la realidad virtual, que le llegue a mucha gente, que le llegue exactamente a la gente que le tiene que llegar por alguna cuestión específica o social. Está, creo que, muy ligado a eso. Pero hay canales de distribución y va a haber cada vez más. Muy ligados a aplicaciones, que funcionan casi como librerías de contenidos o como tiendas de contenidos. Finalmente, redes sociales, página web, ¿dónde podemos contactarte para que invites al público a que siga viendo tu trabajo? Gracias. Pueden contactarse conmigo, María Laura Rochero, en todas las redes de mi productora, que es Seiren Films. Instagram, Twitter, Facebook, todo como Seiren Films. Y nuestro Codex, que es nuestra especie de manifiesto sobre cultura digital, se le busca a través del hashtag StoryHackers. Muchísimas gracias. A ti. A ti.